¡Epa! La trabajadora social en unión con el alcalde Hicieron desanaño un municipio modelo Desadministración, ahí nadie podrá quejarse Sonia la seresteña deja en muchos recuerdos Como Sonia no aplica, ella es un sol de alegría En favor de la justicia, Sonia camina de vía En favor de la justicia, Sonia camina de vía Para las hermanitas, paternita, valor Como Sonia es amiga de la verdad y el derecho Para levantar caído, tiene su mano tenida En unión con los alcaldes, los presupuestos del pueblo Cogen un buen camino en favor de la familia Como Sonia no aplica, ella es un sol de alegría En favor de la justicia, Sonia camina de vía Como Sonia no aplica, ella es un sol de alegría En favor de la justicia, Sonia camina de vía A lo justo, mi Jorge Castro Lo quiero mucho, lo quiero mucho Sonia camina de vía Orgullo de seresteña, de San Ángel y otro pueblo Sonia la mujerona en su trabajo social Donde quiera que llegue a dejar grandes recuerdos Con obras realizadas que no se pueden negar Como Sonia no aplica, ella es un sol de alegría En favor de la justicia, Sonia camina de vía Como Sonia no aplica, ella es un sol de alegría En favor de la justicia, Sonia camina de vía Para mi gente, Andrés Mesa y José Gamarra ¡Ay, ayúm, ayúm! ¡Ayúm, ayúm! ¡Ayúm! 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 ¡Ayúm!